Informe Político El fin de semana, la actividad política mantuvo su nivel en relación a organización y formación de estructuras camino a las elecciones internas del próximo año. En el escenario vinculante, el presidente del Partido Nacional, Reynaldo Sánchez, informó sobre el inicio de actividades por el 118 aniversario de fundación, comenzando en Santa María del Carbón, Olancho. Iniciaremos las actividades de celebración de los 118 años de fundación del Gran Partido Nacional de Honduras. Así es que a lo largo de toda esta semana, verán a nuestros líderes y lideresas haciendo cosas buenas por el país. Recuerden, en un solo proyecto, en un solo camino, unidad granítica del Partido Nacional, porque juntos podemos salvar Honduras en un solo proyecto de unidad de esperanza. Por Salvemos Honduras, del Partido Nacional también, Ricardo Álvarez concluyó la formación de cuadros en Gracias a Dios. Aseguró que son el único movimiento de su organización política que tiene identificados al 100% los aspirantes a cargos de elección popular en ese departamento. Creo que soy el único movimiento del Partido Nacional que tiene organizados los seis municipios de todo el departamento, con esto mostrando la pujanza, la capacidad de organización y de estructura. En San Pedro Sula, el liberal Tito Mejía anunció. Vamos por la unidad total de fuerzas, vamos por levantar la bandera del Partido Liberal en el horizonte de la patria para el cambio. Cambiemos a Honduras, que eso es lo que el pueblo nos exige en este momento difícil. El titular del Central Ejecutivo, Luis Elayat, estuvo en territorio copaneco, realizando contactos individuales y desarrollando conversatorios. En la vecindad, Mario Noé Villafranca se reunió con jóvenes del municipio de Tatumbla, explicando sobre proyectos en educación, arte, deportes. Darío Balegas estuvo en la zona norte y particularmente en Potrerillos Cortés, pronosticando que la lucha iniciada terminará con la victoria. Dentro de poco, dentro de apenas dos años, Potrerillos saludará a la esperanza y besará cara a cara el futuro luminoso que le espera como un alcalde del Partido Liberal. ¡Gambidas! Elijamos el camino de comprometernos, el camino de dejar de ser observadores y convertirnos en protagonistas de la transformación de Honduras. Juntos Podemos, que lidera Mauricio Oliva Herrera, tocó territorio occidental en Copán, reclamando por el diálogo y consensos. Yo creo que es el momento en que este país reclama más diálogo, más empatía y más generación de esperanza. Y eso solo se puede dar sentándose a la mesa, entendiendo, como dice el Papa Francisco, que el que se siente en una mesa es para dejar algo ahí. La Comisión de Cantaña de Don Yacio Maracastro de Celaya no registró actividad abierta el fin de semana, aunque apoyada por cuatro corrientes internas de Libertad y Refundación, la candidatura va. La recepción de material audiovisual en tiempo y forma facilitó la producción de este segmento. Roy Arthur's HCH Informe político Gracias por ver el video.